Y el reto de la educación superior al final hace parte de entender la territorialidad y yo les voy a contar un poco lo que ha sido para nosotros este año de experiencias, este año de llegar a las regiones más apartadas del país y de entender la lógica por medio de la cual se ha construido de alguna manera ese concepto de educación superior y es que a veces eso nos lleva a replantearnos la visión desde Bogotá, la bococentrista que todos decimos que hay que llevar a las regiones pero cuando uno va a las regiones finalmente encuentra que los retos son superiores allá. Y es por eso que quiero contarles la historia que me movió el corazón un día. Esta historia empieza en Amazonas con Margarita. Margarita es el origen de todo lo que pasa. Un día decidimos empezar como ICETEX a escoger en un mapa de Colombia a donde no habíamos llegado nunca o a donde no íbamos hace más de 10 o 15 años y empiezan a salir municipios y empiezan a salir regiones. Y particularmente el Amazonas nos llama la atención porque encontrábamos una poca tasa de tránsito entre el colegio y la universidad. Vamos a una feria, hicimos una feria como las que sabemos hacer, que para nosotros son emocionantes porque llegamos a esos municipios, nos sentamos con toda la oferta institucional, invitamos universidades y traemos a jóvenes de colegios y aparece Margarita en la escena. Margarita llega y me dice, chévere lo que ustedes están haciendo. Bacano que vengan con toda la oferta institucional hasta aquí, hasta el Amazonas. Pero nosotros eso lo hemos visto así. El problema no está en que usted se traiga 35 universidades aquí al Amazonas para que nos muestren todos los programas que tienen en todo el territorio nacional. El problema no está en que usted venga con sus formularios a decirme que usted puede entregarnos un crédito condonable y subsidiado para que podamos estudiar. El reto no está en cómo convencernos de estudiar. El reto está en ustedes cómo se van a adaptar a nuestra realidad y cómo van a entender nuestras necesidades. Pues claro, lo primero que uno dice es, la cagamos, ¿no? ¿Qué hicimos mal? Y yo vuelvo y le pregunto, pero Margarita, ¿qué estamos haciendo mal? Pues aquí están, 35 universidades en una ciudad donde no hay vuelos diarios todo el tiempo, donde no hay la presencia institucional. Nos vinimos con nuestras cajas, nos vinimos con toda la energía y con todas las ganas para poder recorrer las veredas y los resguardos indígenas. Y venimos con toda esa pasión por poderles decir que hay una oportunidad de estudio y aquí hay universidades privadas y públicas. Yo no entiendo por qué me dices eso. Y ella me dice, ¿cuántos puntos piden ustedes para que yo pueda acceder a un crédito con ustedes en el ICFES? Y le digo, pues nuestras líneas arrancan desde 230 puntos. ¿Y usted cree que eso es territorialización? ¿Usted cree que es simplemente venir ofrecernos eso y decirnos que son 230 puntos cuando 230 puntos saca una persona en Bogotá? ¿Usted sabe cuánto es el mérito académico aquí? Segundo cachetadón que dije, Dios mío, ¿en qué estamos? Digamos, ¿cuánto es el mérito? Y dice, yo soy la brillante del departamento, a mí me condecoró el alcalde y el gobernador. Soy la más brillante en las pruebas Saber 11. Me maté con mis compañeros y mis compañeras para poder tener el mejor desempeño posible. Y el mérito académico acá es 190. El promedio es 150. Por lo tanto, usted viene y hace todo este despliegue, para nada, porque aquí no podemos ingresar a las líneas de crédito de ICETEX, la única entidad que nos puede prestar con créditos condonables, con condiciones especiales, para que podamos acceder. Usted tiene que darle la vuelta a esto, la vuelta a la tortilla, porque esto no está funcionando. Nos ilusionan, nos dejan los formularios, se van y vuelven el siguiente año con los mismos formularios, con las mismas universidades, y se han preguntado por qué no nos postulamos, por qué esa tasa de tránsito nos está dando a parte de los problemas que tenemos. Margarita fue la inspiración para darnos cuenta de que teníamos no solamente que llegar a las regiones, sino desarrollar instrumentos que entendieran la realidad territorial, hablando con los territorios y construyéndolos desde allá. Y no es que no se haya venido haciendo durante estos años, no. Claro que se había venido haciendo, pero cada vez que se va reformando algo, sale un nuevo reto. Este era el que nosotros asumíamos. Y era cómo entender realmente que teníamos que crear una línea territorial. Nos pusimos en todo el ejercicio de cómo lograr entender que el mérito en cada región es distinto, que la persona que se gradúa con honores en un municipio muy alejado, esa persona saca 145, 150, porque las condiciones allá son esas. Que tenemos que trabajar porque las condiciones de calidad de la educación allá sean superiores, sí. Pero el papel del ICETEX es cómo garantizar y entender que ese mérito hay que poderlo llevar de tal manera que puedan acceder a la educación superior mientras esa calidad se va dando. Y eso va de la mano con conversaciones con las universidades. Vamos a mandar unas personas que tienen un mérito de 150 o 160 para que usted las reciba, entendiendo que las tenemos que nivelar, pero no por eso los podemos dejar por fuera, porque es allá, en esas regiones, en el Guainía, en el Catatumbo, en el Amazonas, en San Andrés, en otras regiones de este país donde se cocina el conflicto, donde se cocina la inequidad. Y empezamos a trabajar en una línea territorial, una línea que flexibiliza el puntaje requerido de acuerdo al puntaje que se saca en cada región, premiando a los méritos académicos en todo el país. Lo primero con lo que nos encontramos es un reto gigante, lo que yo llamo las asustadurías. La Contraloría, la Procuraduría, el control interno, todas las asustadurías. No, pero eso no se puede hacer porque eso es detrimento, pero es que resulta que es que la norma está, que el artículo, que la ley, que el decreto, que... y empieza uno a encontrarse con una inflexibilidad del Estado para poder lograr cambiar. Ahí empieza uno a entender el reto que hay alrededor de la territorialización. Pues nos sentamos con las asustadurías y finalmente logramos entender que había que flexibilizar para contribuir a ese sueño y logramos un modelo piloto territorial para 191 municipios donde la tasa de tránsito es inferior al promedio, donde están los PDET y donde hay más pobreza y necesidades básicas insatisfechas para encontrar esos méritos académicos y decirles que no era solamente llegando con esto, sino con la realidad de que lo pudieran hacer. Hoy hemos avanzado con esos 2.000 primeros cupos que están cambiando las vidas de quienes están allá. Y esa es la historia de gente que todos los días se esfuerza por que esto sea distinto. Y ahí estamos trabajando en eso. Entonces hemos llegado a 32 departamentos, 158 municipios, 131 ferias de oportunidades, casi 60.000 jóvenes atendidos, pero entendiendo desde el territorio cuál es esa realidad, cuál es ese acompañamiento, cuál es ese sueño que nos permita a nosotros finalmente atenderlos. Y el acompañamiento no va solamente desde el punto de vista de ofrecer ese crédito y esa oportunidad y ese acceso, sino entender cuáles son esos sueños que ellos tienen en su corazón para orientarlos bien. Algo que nos ha parecido doloroso, nosotros cogemos en tres días de feria, el primer día de feria, jóvenes entre décimo y once, y les pasamos un papelito. Es una pirámide donde ellos tienen que escribir con qué sueñan, qué esperan, qué desean. Y nos hemos encontrado con mensajes muy dolorosos. ¿Con qué sueñan? En mayúscula escriben nada. ¿Qué quieren? Lo que sea. ¿Por qué? Porque creemos que nadie nos va a ayudar y no queremos volver a perder la ilusión. Y eso es parte del ejercicio que hemos tratado de hacer, acompañarlos en ese proceso, preguntarles qué desean, que conecten la carrera y también con conciencia. Estudien lo que les haga felices de su corazón, pero entiendan que esa decisión tiene una responsabilidad. Hay carreras que tienen más salida, hay carreras que tienen menos salida. Usted debe escoger la que le llene el alma y el corazón y el espíritu. Y estas son las cifras de empleabilidad de esta carrera para que haya un poco más de conciencia. Pero a eso se parte de eso, poderlos llevar con todas las soluciones de becas, de subsidios, de acompañamientos, de fondos, de solicitudes, de universidades y con un crédito que tenga un mérito inferior para que puedan ingresar y no volverles a decir que vinimos, nos fuimos y no pasó nada, sino que efectivamente puedan entrar a estudiar. Y esta es la siguiente historia que yo les quiero contar, porque esto al final se cuenta con historias. En medio de ese recorrido conocimos a Manuel José Castañeda, una persona víctima del conflicto, 64 años, vamos a una feria, una feria súper bonita que tuvimos la oportunidad de realizar y este señor llegó a hacer fila desde las 5 de la mañana. Llegó a hacer fila por su hijo a las 5 de la mañana, nosotros ni habíamos hecho el montaje y él estaba preguntando a qué horas abren, a qué horas abren, porque mi hijo viene en unos minutos y empieza a contarnos su historia, víctima del conflicto, desplazados dos veces por extorsiones, les quitan su finca desde la cual tenían su pan coger y esos dos desplazamientos los han dejado en una situación supremamente triste. Él actualmente es zapatero, zapatero en un departamento en un municipio alejado y todas las noches dice que se despierta pensando cómo hacer que su familia no siga el mismo camino de inequidad y de injusticia que le tocó vivir a él. Pero lo que más le trasnocha a esa hora me decía, por eso vine tan temprano, nosotros llegamos 7 y media, el estado desde las 5, es que es aquí donde se cocina el conflicto y es aquí donde se me llevan los muchachos. Aquí los he visto cómo se los llevan por ofrecerles 800, un millón, dos millones a decirles que es mejor ese futuro de la ilegalidad que dedicarse a hacer lo que yo hago. Y yo no quiero que ese sea el futuro de mi hijo. Y aquí lo traigo, porque sé que él comparte ese futuro conmigo. No queremos un desplazamiento más. Y eso solo lo vamos a lograr construyendo país con gente educada. Y es una historia que se las quiero que él se las cuente directamente. Mi nombre es Manuel José Castañeda. Mi trabajo, pues realmente soy hombre de campo, pero con la violencia perdimos el... Tocó salir del campo y pues ahora me dedico a arreglar zapatos. Nos traje esta feria de que escuchamos primero que todo que iba a venir de varias universidades. Iban a venir acá a informarme del ICTES, a que supiéramos cómo nuestros jóvenes no se queden sin estudio. Yo no pude matricular a mi hijo en el primer semestre porque no tenía dinero. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque habíamos perdido las... no fincas, fincas. Es decir, imagínense, y arreglando zapatos ahora, ¿de dónde? Me dolió que él no podía ir a la universidad porque se desenfoca. Y acá, para... si no está estudiando, es un riesgo muy grande. Si no está estudiando, si no está en el aula, es un riesgo muy grande para tenerlo en la calle. Mi hijo ha sido el número uno desde grados cero, donde quiera que va. Dice que quiere, si no estudiar en la vida, salir adelante, aportar, ayudar con lo que él cree que es capaz de hacer. Y no poder entrar a la universidad porque yo no tuve plata. Eso es parte de la vida. Y esta historia es la historia de cientos de miles de padres, de familias y de jóvenes que están esperando una oportunidad. Y es ahí donde uno empieza a entender que llegando a sus municipios, a San José del Guaviare, para atender a Manuel y a Cristian, que conocieron el fondo que hoy tiene el ICT, gracias a que el Fondo de Víctimas, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior alimentan, para que este joven pueda estudiar con un crédito 100% condonable, que adicionalmente le garantiza un subsidio de sostenimiento, para que pueda, con ese subsidio de sostenimiento, sufragar algunos de sus gastos y adicionalmente que de aquí salga un proyecto para su comunidad. Porque estos fondos permiten que los jóvenes, para poder condonar su crédito, hagan un proyecto que impacte positivamente a su comunidad para que de esa manera pueda avanzar. Así tenemos miles de víctimas que han podido estudiar. Cristian es beneficiario de esa convocatoria, pero tenemos otras tantas por medio de las cuales nosotros rompemos un poco ese modelo de pobreza que hoy estamos viendo en algunas de esas regiones y allí tenemos muchos más de esos fondos, el Fondo de Comunidades Negras, el Fondo para Comunidades Indígenas, nuestras líneas de protección constitucional. Por eso es tan importante reunirnos alrededor de la protección de una entidad que le ha permitido a cinco millones de colombianos estudiar y cumplir su proyecto de vida. De la protección de una entidad que le ha dado hoy la oportunidad a un millón de jóvenes de estudiar y que gracias a lo que hemos venido haciendo lo hacen con tasas mucho más económicas, con créditos que no capitalizan intereses, con créditos que vayan más en su cuota a aportarle, sin duda, al capital que a los intereses y con créditos que den más oportunidades, porque no es poquito lo que se ha hecho. Y este es un llamado para decir que es fundamental. Estar distante de la familia, ha sido un proceso largo, pero pues uno ya va aceptando porque todo es un proceso, todo tiene que, todo está a su tiempo. Entonces es aceptar y es una oportunidad estar aquí. Sorprendido de esta universidad con tantas herramientas que tiene para ofrecer el desarrollo de nuestras competencias como alumnos. Pues mi primer día de clases fue muy emocionante al encontrarme con estas instalaciones de la universidad. Me sorprendieron, fue más por la atención que me brindaban los docentes y las personas que estaban a cargo de las inducciones. Soy víctima del conflicto armado y esto fue un gran apoyo que me brindó para hoy en día iniciar el proceso de desarrollo ante mis proyectos de vida. Sin duda la vida de Cristian va a ser muy distinta. Hijo de un padre zapatero desplazado dos veces por la violencia, que sale de San José del Guaviare, que tiene la oportunidad de estudiar en la capital, en una universidad que le va a entregar, como todas nuestras universidades de calidad, públicas y privadas, la oportunidad de romper esa historia de pobreza, de inequidad y de insuficiencia. Y ese es el trabajo de todos los días, de una entidad de un millón de usuarios, 450 mil, hoy no pagan nada porque tienen fondos condonables, gracias a los esfuerzos que hacen los ministerios, alcaldías, gobernaciones, la nación, el Estado colombiano. Pero además, desde que llegamos, los créditos, gracias a un esfuerzo que hacen las universidades, todas públicas y privadas, asumen esa tasa de interés para que los nuevos créditos, hoy 90 mil jóvenes están estudiando con una tasa de interés del 0% real, solo pagan la inflación y el IPC, ya no capitalizamos intereses durante la época de estudios, que resulta importante para evitar el sobreendeudamiento que ha habido generando tantas inquietudes frente a lo que son los créditos de ICTEX. Y así, todo lo que hemos venido haciendo para garantizar mayores oportunidades de ingreso de los jóvenes a la educación superior. Así que, esto es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses de trabajo, pero durante todos estos años, porque ICTEX se ha construido históricamente sobre muchas iniciativas que han venido transformando esa forma de ver la educación. Hoy tenemos oportunidades de becas, tenemos oportunidades de créditos condonables, tenemos la oportunidad de créditos a mejores condiciones, hoy somos una entidad social que acompaña proyectos de vida. Por primera vez hicimos algo muy bacano, entendimos que no era solamente prestar, era cómo acompañar el proyecto de vida. Hemos firmado memorandos de entendimientos y hoy entidades públicas que levantan la mano y dicen, necesito profesionales en estas carreras, y ICTEX está yendo a decirles, aquí los tenemos, tenemos un millón. Esto es un fondo rotativo, una persona que logra pagar su crédito a tasas justas, con condiciones buenas, es una persona que le da una oportunidad a alguien que entra. Una persona que no lo logra hacer, es una persona menos que entra en el sistema y eso también hace parte de pensar como entidad, cómo no somos una entidad financiera de carácter especial, sino una entidad social que acompaña proyectos de vida, dentro de eso está prestar. Pero si a nosotros podemos levantar el teléfono, como lo hicimos con Fiduprevisora, necesito 20 profesionales que tengan su primer empleo, aquí están los jóvenes ICTEX, como lo estamos haciendo con el DPS para más de 2.000 jóvenes, como lo acabamos de cerrar con la Fundación Bancolombia y con Bancolombia y con Bancolombia para poderle dar la oportunidad a esos jóvenes que empiecen a tener empleo, un joven que logra tener un crédito más pagadero, sin sobreendeudamiento y tiene oportunidad de acceso a empleo, es un joven que paga ese crédito para los que vienen, pero además que continúa con su formación posgradual, posmedia, es decir, puede hacer diplomados, puede hacer especializaciones y maestrías, que es lo que tanto nos falta y nos ha dicho la OSD, necesitan más mágisters y más doctores aplicados a la industria, al sector de la creatividad y de la cultura, y eso es lo que hemos venido haciendo, entendiendo esa transformación para llegar a territorios y pensar en otros elementos que no. ¿Qué tiene que hacer ICTEX pensando en salud mental? dicen algunos egoístas. Eso no es problema de ICTEX, eso es problema de otras entidades. Claro que tenemos que pensar en cómo aportar a temas de salud mental, porque nosotros estamos acompañando esos proyectos de vida. Un joven que tiene un problema de salud mental, claro que es nuestra responsabilidad poder buscar cómo ayudarlo a que continúe con su ciclo de formación, si deserta es un joven que queda con la mitad de una deuda. Pero no solamente eso, que tiene más posibilidades de caer en la pobreza o de no salir de ella, pero adicionalmente a eso es un recurso menos para el que viene. Y no es que vayamos a volvernos una IPS, no, no, no. Es cómo nosotros podemos garantizar que nos unimos a todos los sistemas de alertas tempranas que ya se han venido desarrollando en el Estado. El Ministerio de Salud, muchas universidades han creado unos sistemas maravillosos que permiten detectar qué es lo que está pasando y acompañar a ese joven. Y eso es lo que queremos hacer, integrarnos en algo en lo que antes para nosotros digamos que era ajeno. Y han sido aprendizajes. No es que los que antes atrás lo hicieran no era que les interesara. Cada uno venía perfeccionando el cómo este modelo puede ser mejor. Hoy creemos que salud mental, que acompañamiento laboral y que acompañamiento en otras oportunidades durante ese proyecto de vida con créditos más justos y humanos son el futuro para que estos jóvenes puedan ingresar reconociendo que existe un sistema mixto de educación superior donde hay gente que va a querer estudiar en una privada porque lo toma como decisión y allí tenemos que acompañar esa decisión cuando exista la gratuidad total. Ese es el ejercicio que nosotros queremos seguir haciendo para poderle dar la oportunidad a muchos más colombianos y colombianas de que puedan realizar su proyecto de vida con una entidad que los va a acompañar en muchos otros elementos y de esa manera aportarle a la territorialización y entender que el país es todo y que las adaptaciones a cada una de las condiciones territoriales son un esfuerzo, son un reto pero que tenemos que avanzar como país y como nación en entender desde las regiones cómo podemos cerrar brechas cómo podemos cerrar barreras cómo podemos promover el progreso social acompañando cada uno de esos proyectos de vida como lo dice nuestro mantra en la entidad para así lograr un objetivo que aunque no está fácil es ser la entidad más querida de los colombianos en 2026 y sé que lo vamos a lograr a pesar de las dificultades no todo es perfecto siguen habiendo problemas como en todos los lugares pero hoy hay una entidad que se ha construido sobre tantos que lo han hecho que espera poder lograr devolverle esa confianza a tantos colombianos que a veces prefieren no estudiar por miedo a cuando aquí lo que hay es oportunidades un futuro y como siempre lo he dicho a los jóvenes que lo primero sea estudiar porque eso hasta el infinito y más allá muchas gracias aplausos 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 Gracias.